La bolsita, la bolsita pensado Nos vamos, saludando, hasta San Marco Chiquicuesta ¡Adiós! ¡Somositos, somositos! ¡Somositos, somositos! ¡Somositos, somositos! ¡Si es el de Quema Bendita! ¡San Marín Peras! ¡Así se baila! ¡Aquí está el sonido monstruo, sonido un faraónico! 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 ¡Aquí está el sonido monstruo! ¡Aquí está el sonido monstruo, sonido un faraónico! ¡Aquí está el sonido monstruo, sonido un faraónico! ¡Aquí está el sonido monstruo, sonido un faraónico! ¡Aquí está el sonido monstruo, sonido un faraónico!